Pabellón D4 Cualquier cantidad de chips Encontramos aquí el beco En donde se encuentra un bolso Algunos cargadores Bien, teléfono celular Bolsa que contiene Teléfono Otro teléfono Otro teléfono Uno más Cargadores por acá Vamos a poner por acá otro Ok, múltiples teléfono Otro teléfono ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Ok, esa es la que se puede quebrar ahí Se puede quebrar ahí Hay exageración de trabajo. ¡No, enano! Aquí hay muchos más. Tenemos uno, los pequeños. Unos cargadores. Tenemos otro más. Otro más. Otro más. Otro más aquí. Algunos fierros. Unos cargadores. 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 Drogas Encontramos más drogas Más marihuana, cajetas Tienen otros celulares Tienen otros celulares Drogas 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 más excepto de que para acá al fondo que se ve una galeta se siente fuerte pero no parece que ya no hay nada más